Hola, el Sistema Nacional de Bibliotecas te quiere invitar a que conozcas los servicios y recursos que tiene disponible para que seas number one. Debes ingresar a la página web de la Universidad Antonio Nariño, www.uan.edu.co. Cuando inices a la página, debes dirigirte a la opción de servicios académicos. A continuación se desplegará un menú. Allí debes ingresar a la opción de bibliotecas. Cuando ingreses a la página, te encontrarás con nuestro metabuscador en el cual podrás realizar búsquedas básicas y avanzadas de nuestros recursos tanto físicos como electrónicos. En la pestaña de recursos puedes tener acceso a los libros electrónicos como Access Medicina, Biblioteca Digital Amolka y el libro Cátedra. En recursos electrónicos encontrarás los diferentes recursos por área. Bellas Artes, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Sociales, Ingenierías y Multidisciplinarios que suscribe nuestra universidad para tu uso. Próximamente tendrás acceso al portal de revista One y al repositorio institucional que se encuentra actualmente en desarrollo. En la pestaña de investigación tenemos los gestores bibliográficos como Mendeley y Sotero, herramientas de análisis de impacto como Scopewood with Other Science y Journal Citation Report. En la pestaña de aprendizaje encontrarás cursos de idiomas como Elevate English. En formación de usuarios puedes solicitar capacitaciones en los diferentes niveles que ofrecemos. En la pestaña de catálogo deberás ingresar con tu usuario y contraseña de uva, mango y pera. Aquí encontrarás la información del material físico que se encuentra en la biblioteca y allí puedes visualizar tus préstamos, fechas de vencimiento y generar su respectiva renovación. En la pestaña de servicios encontrarás el boletín de novedades bibliográficas, la guía para entregas de trabajos de grado, el tiempo de préstamo del material bibliográfico, convenios interbibliotecarios y los tipos de colecciones. Si deseas tener más información sobre el Sistema Nacional de Bibliotecas, te invitamos a que consultes nuestro reglamento, sedes y horarios. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos a través de nuestro Contáctenos.